A mis paisanos en Nariño Tierra de todos, soy nariñense a mucho honor Donde mi gente es muy amable, somos ejemplos de mi nación Donde mi gente es muy amable, somos ejemplos de mi nación En carnavales la gente goza, con las carrozas y un traguerón Negros y blancos, todos bailamos, esto es lo rico de mi región Negros y blancos, todos bailamos, esto es lo rico de mi región Son las mujeres de mi Nariño, tiernas y dulces como manjar Toda la gente que nos visita, se va encantada conmigo el flor Toda la gente que nos visita, se va encantada conmigo el flor Gracias, virgencita de las bajas, por protegernos de todo mal y peligro, señora No, 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 y nos vamos a cambiar de clima Llegando a Pasto Soy para fina, achichay, y en barbacoa, carajo Y los invito a Catambuco a comer un delicioso curry y el frito pastuso Llego a Chucal, achichay, dentro a Ricaurte, achichucas Llego a Ibarilla, achichay, voy pa Huesaco, achichucas Y en Providencia, achichay, hasta Minango, achichucas Le voy pa Puerres, achichay, también San Pablo, achichucas Llego al Matán, achichay, y en Consacá, achichucas Me voy a Tana, achichay, paso a Chachagüí, achichucas Voy pa La Cocha, achichay, bajo a Policarpa, achichucas Y la llanada, achichay, llegando al tambor, achichucas Para gozar con mis paisanos del peñol La Florida, y Azcual, el contadero, Ines Ah, y el tablón, y Potosí Achichucas, achichay, achichucas Achichucas, achichay, achichucas Achichay, achichucas Achichay, achichucas No, 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 no ¡Gracias!